Cuando yo escucho la canción de él y él tira, me pareció bonito de parte de él, que él no está hablando de él, cabrón, es su salida, cabrón, es su salida de King Kong y toda la película, y él no está, yo soy Don, y no, Don Omar, él está, esto es para el punto, para el barrio, para esto, y se lo está dedicando a la gente, cabrón, él cogió 64 barras, porque cada uno, él me dice, cabrón, esta es la primera vez que escribo 64 barras, y yo, bien, bienvenido, eso es lo que escribimos, escribimos eso, y escribí 64 barras, él 64, y él está dedicándole su letra a la gente, a los códigos, al barrio, a códigos que hoy en día muchos chamaquitos no tienen, que son simples, son cabrón, palabras, machistamente se le decía palabras de hombre, puede ser palabras de mujer, de hombre, o de hombre, o no sé, 64 barras, no hablando de él, sino hablando de Puerto Rico, de a quién le dedicaba esta canción, y me parece que está compartiendo su momento de salida con todo el mundo, cabrón, y eso es algo que quizás la gente no lo piensa, pero que cuando yo estaba escuchando, yo dije, diablo, hasta yo hablé de mí, yo le soy el fucking papá, y él está, esto va para el barrio, para el punto, para los difuntos, para los que no chotean, para la que perrea hasta abajo, para la... el mundo, porque es lo que quieren vender, y él no lo hizo, él se fue, por ahí, tirando recto, por línea recta, por 64 barras, que le tiene que haber dolido, porque él dice, diablo, este cabrón, 64, pero la siguió ahí, y le metió cabrón, y es cabrón, de verdad, a mí me pareció bien, y me parece una colaboración balanceada, que habla de lo que hay que hablar, que yo creo que es lo que la gente está esperando, o sea, yo no hubiese fronteado tanto como él, de tirar tantas cosas antes, pero pues ese es su estilo, y mi estilo fue no poner nada hasta hoy o ayer, este, pero, pero me parece, me parece cabrón el, que es importante un tema, yo quería hacerlo, el día me lo dijo, yo dije, ah, pues hagamos un clásico, y eso yo me apunto, dale, y para mí, para mí va a ser un, un clásico de, un clásico de género urbano del reggaetón,